Ya no tengo miedo de ti, ya no puedo vivir ahora estoy Y mañana te espero que quede aquí, que un solo día tras día No puedo vivir y vivir en ella entre ti y mis mares No puedo vivir hasta alcanzar, espérate Ya se había estado aquí, que un solo día te espero que quede aquí Solo, con instinto sabiendo, solo, siempre yo junto a ti No puedo vivir y vivir en ella entre ti y mis mares No, no puedo ahora estar cansada de esperarte No, 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 no No aguanto amor Regretas yo que nací No vivo ya No sueño ya No quiero ayúdame Díganos De que amor No te vas sin duda Me juras que La última Díganos De que amor Díganos De que amor No quiero ayúdame Más enuel Díganos Más tuyo esto, ¿dónde es hasta ahora que yo? Ay, no, mi vida no, no aguanto más. Ay, ¿qué? 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 No vivo ya, no sueño ya. Ay, no, mi vida no, que creó poco. Ay, no, mi vida no, sino de la que yo. Ay, no, mi vida no, no aguanto más. Ay, no, mi vida no, no aguanto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!